Hay una herramienta que está siendo muy ignorada por todos y no le estamos mostrando el suficiente respeto Y peor aún, no le estamos sacando provecho Y no, esta vez no te estoy hablando de keyframes, ni de transiciones, ni de máscaras Ni de efectos que ya hemos visto en este canal ¿Quieres saber de qué herramienta se trata? Vamos con la intro y te muestro Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial para los que no me conocen Mi nombre es Milo Y como les dije hace un inicio, hay una herramienta que no le estamos sacando el jugo como deberíamos Y podemos crear distintos efectos, uno más complejo que el otro Y estoy hablando de la herramienta Empalmar Y en este video te traigo 5 trucazos para que sepas cómo manejarla Y por supuesto logres efectos pero hermosos Así que, vamos con el primero Ejemplo número 1 Eliminar el fondo de nuestras imágenes o logotipos Imaginémonos que aquí en este video que yo ya tengo incorporado en Capricot Le quiero colocar un logo Y usualmente lo que nosotros hacemos es entrar a Google y buscar por ejemplo Logo Nike, logo Adidas, logo Vans, etc, etc, etc Y estas imágenes nos vienen por default con un fondo blanco o un fondo negro Miren, voy a agregar con superposición el logo que yo ya acabo de descargar de internet Vans, ¿ok? Listo, este logo por default está con este fondo negro y que obviamente se le mal en mi video Pero con un solo clic voy a poder eliminarlo gracias a la herramienta Empalmar Miren, selecciono Empalmar Y aquí tengo la opción de filtrar Y miren lo que va a suceder Automáticamente todo el fondo negro se vuelve transparente Quedándonos así el logo que necesitamos Perfecto, ¿no? Entonces ya lo puedo poner más chiquito y colocarlo donde más quiera Ahora, ¿y qué pasaría si tengo un fondo blanco? En este caso lo hicimos con un fondo negro Pues vamos a hacer la prueba Voy a superposición y voy a agregar este logo de Mac Que por default me vino con el fondo blanco Entonces voy nuevamente a Empalmar Y en vez de filtrar ahora pongo oscurecer Y miren, el fondo blanco se queda totalmente eliminado Solito, sin fondo Automático Súper, súper rápido, práctico Para ir colocando esas imágenes que podemos descargar de internet Y que por default ya vienen con un fondo Número 2 Aplicaciones de Filburns ¿Y qué son exactamente los Filburns? Son luces que nosotros le podemos agregar a nuestros videos Como los ejemplos que están viendo en pantalla Entonces yo para esto he agregado a mi aplicación de CapCut Una estructura bastante básica Como de un concierto de rock Vamos a verlo Listo Algo bastante sencillito Una edición pack, pack, pack de toma tras toma Lo que se le conoce como una edición por corte Muy bien Entonces yo voy a agregar estos Filburns Miren, superposición Agregar a superposición Y aquí tengo los 5, ¿no? Pa Voy a agregar este primero Y miren, automáticamente cuando yo lo coloque Evidentemente Va a tapar todo mi video ¿Ok? Pero ¿Cómo yo puedo hacer para que este video se mezcle con el que está debajo? Pues simple Voy a empalmar Ya que yo puedo elegir cualquiera Pero uno de mis favoritos para que estos videos se mezclen Es el de superposición Y miren ¿Cómo le empiezo a agregar esos cambios de luz? A mi video Así era el video antes Y así es con el Filmer ¿Ves? ¡Pum! Lo hace estallar mucho más Y sobre todo Miren aquí ¿Cómo empiezan a notarse esos halos de luz en mi video? Bien Voy a cortarle un poco la duración Solamente que dura hasta aquí Y vamos a darle play Para que vean cómo se ve ¿Ok? Así estamos bien Inclusive lo podríamos cortar un poquito más Si es que lo queremos utilizar solamente como transición Pero como se están dando cuenta Me sirve Para generarle este brillo O cambio de iluminación a nuestros videos Y que cause un poco más de impacto Voy a agregarle otra superposición Voy a elegir este segundo Filburn Que tengo aquí Listo De igual manera logrando Y también en Empalmar Otra opción que a mi me gusta utilizar Es este que es Super Exposición Y aquí yo también puedo inclusive Graduar qué tanto quiero Que se aplique el efecto Aquí con la barra de abajo Le doy al Check Y vamos viendo Miren Cómo va cambiando las tonalidades De mi video Con un juego de luces Bastante, bastante llamativo Y simplemente le voy a agregar Otra superposición Esta última Que tengo por aquí Pac Empalmar Nuevamente superposición Igual ustedes pueden ir jugando Con todos Porque cada uno De los elementos de Empalmar Le da efectos totalmente distintos Este es bastante llamativo Por ejemplo Lo voy a dejar para que Para que se vea Y para que sea el cierre también Miren Hasta ahí no más Porque si no ya se ve un poco extraño Pero le da esta onda Bastante psicodélica ¿No? Entonces ya teniendo aplicado Nuestro Filburn Ya esto depende De la creatividad Y el criterio de cada uno Por supuesto Le vamos a dar el Play de Honor Ese final no me lo esperaba Pero se ve Se ve Chévere ¿No? O sea como que le da una onda Como que Explosiva Súper, súper interesante Pero genial De esta manera Los podemos conseguir Ahora ¿Cómo consiguen estos Filburns? Pues simplemente ponen en YouTube Filburns Free Y listo Ahí van a encontrar un montón de videos Para que los puedan descargar Pero si los quieren tener De manera directa Ya saben que estos archivos Yo los comparto A través del grupo de Telegram Al que puedes acceder Uniéndote en las membresías Ahora sí Vamos con el siguiente Número 3 Aplicaciones de mates Los mates animados Son plantillas de videos Que nosotros podemos utilizar Para lograr transiciones Y apariciones de video Entonces ¿Cómo lo utilizamos? Aquí en CapCut Voy a utilizar la misma estructura De hace un ratito ¿No? Ok, del bandero Y lo que voy a hacer Es agregar Una superposición Y voy a aplicar Mis mates ¿Ok? Ahí lo tenemos Por ejemplo Estos de aquí Y como vimos en el caso anterior O en el primer caso Nosotros ya sabemos Cómo eliminar Este fondo negro ¿No? Pero miren Voy a empalmar Aquí voy a escoger La opción Oscurecer Y miren lo que va a suceder ¡Pum! Automáticamente El video Solamente se va a mostrar En la parte blanca ¿Ven? Y por ejemplo Voy a agregar aquí Otro mate Que tengo por acá Listo Y agrando Y de la misma manera Empalmar Y le doy a oscurecer ¡Pak! Solamente se muestran Mis videos En los triángulos Y miren Bravazo Y ahora Es cuestión De ponerte creativo Para que puedas Lograr un ejemplo Como este Y seguramente Te estás preguntando ¿Qué tan complicado Puede llegar a ser Un video como ese? Pues en realidad No es nada complicado Y de hecho Ya lo he explicado En un tutorial Que te lo voy a dejar Aquí Para que vayas corriendo A verlo Y por supuesto Dentro de ese tutorial Vas a encontrar Los mates Que vas a necesitar De igual manera Ya sabes Que en el grupo De Telegram También los voy a estar Compartiendo Número 4 Pero videos Dentro de tus textos Este es uno De mis favoritos Aunque el siguiente También es Una joyita Realmente Ok Para esto Vamos a necesitar Un fondo negro Totalmente negro Si es que aún No sabes cómo hacerlo Lo repito No proyecto Videos de archivo Aquí ya tengo Una galería De videos Que me otorga Capcode Y tengo un cuadro Totalmente negro ¿Listo? Voy a alargarlo Unos 8 segundos Más que es suficiente Y aquí voy a poner Un texto Recontra subliminal Suscríbete Por si aún no lo has hecho Ya sabes Dale a la campanita Suscríbete al canal Únete a las membresías Comenta este video Todo me apoya Todo, todo, todo Ok Voy a estilo Voy a elegir Una tipografía Guapetona Por ejemplo Esta me vacila Un montón Suscríbete Ahí bravazo Aunque esta también podría ser Porque es un poquito más gruesita Acá Suscríbete Esta me gusta más Y si quiero Voy a alargarla Y si quiero También le voy a agregar Una pequeña animación De texto Ok Por ejemplo esta Texto incorrecto Le doy al check Y voy a tener Esto aquí Bravazo Listo Me gusta Lo único que tengo que hacer Ahora es exportar Va Muy bien Una vez exportado Voy a abrir Mi proyecto Un nuevo proyecto Con el video De la banda Por ejemplo Que ya lo tenía hace un ratito Hecho Y que es lo que voy a hacer Pues simple Voy a agregar una superposición Y voy a importar El video Que acabo de exportar Con mi texto Y como se estarán imaginando Pues lo único que tengo que hacer Es hacer que esto calce Un poquito más Voy a empalmar Y le voy a dar click A oscurecer Y magia Miren lo que sucede Ahora Mi video Está dentro del texto Que acabo de crear De una manera Super super rápida Y fácil Ahora lo que yo puedo hacer Inclusive es Exportar este video Voy a crear un nuevo proyecto Voy a importar otro video Por ejemplo Para que tenga un poco de coherencia Este de la batería Y con superposición Voy a agregar El video del texto Que acabo de exportar Este de aquí Bravazo Y ahora Con cualquier modo de fusión En empalmar Puedo ir eliminando el fondo Como filtrar Por ejemplo Y miren Ya tengo ahora El video Con el texto Y también Un video de fondo Ya es cuestión Ya es cuestión De que nosotros Nos podamos ir Poniendo super creativos Igual yo ya he hecho Un video Donde te explico Cómo puedes sacarle provecho También a este efecto De video Dentro de los textos Que te lo voy a dejar aquí No perdón Aquí por supuesto Para que vayas a verlo Y de esta manera Le saques el mayor provecho Pero Este efecto Es una joyita Realmente Y número 5 Doble exposición Con fotos Y videos Y este para mi es Ya es demasiado Me encanta realmente El resultado Que se puede lograr Con este efecto Para esto Vamos a ir a un nuevo proyecto Y ahora vamos a ir a videos de archivo Y vamos a elegir Que nos importe Un rectángulo blanco Le damos a agregar Pero en este caso Como yo quiero Algo totalmente vertical Voy a formato Y voy a 9.16 Si es que aún no conoces Muy bien el tema De los formatos Para redes sociales Aquí también tengo un video Donde explico El paso a paso Para que lo entiendas Sobre todo Y veas que formato Es el que más te conviene Al momento de publicar Y crear un video Muy bien Voy a agrandar Este fondo blanco Listo Y voy a Plim Voy a estirarlo Si hay unos 10 segundos Más o menos Ahora con superposición Voy a agregar esta foto Miren Agregar superposición Y voy a agregar Esta fotito Que le tomé A mis amigos Que justo se casaron Este año Listo Ahí Bien Como vemos Esta es una foto De siluetas Tomada en contraluz Ok Entonces ¿Qué es lo que voy a necesitar hacer? Pues simple Voy a la herramienta recorte Y voy a eliminar El fondo Listo De tal manera Que solamente me voy a quedar Con su silueta De color totalmente negro Y con el fondo blanco Voy a hacer que la foto Y la imagen blanca Duren lo mismo Y simplemente Exportamos Como si fuese un video Ahora Voy a crear un nuevo proyecto Y voy a importar Este elemento Que acabo de exportar Perfecto Y con su proposición Lo que voy a hacer Es agregar Es agregar El video Que les hice Para el matrimonio De hecho Fue uno de los videos Más chéveres Que he hecho De Matrix Sobre todo Por el feeling De que son mis amigos Y ahí va Voy a agrandarlo Y voy a ir Como que ocupando Parte De De la fotografía Como vemos ahí Y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues miren Este trucazo Es una maravilla Con la herramienta Empalmar Pac Y la opción Filtrar Miren esta magia Pac Solamente Se va a proyectar El video En la silueta negra Miren Ahí voy a acomodar Y solamente Se va a ver Donde está la silueta Una cosa Increíble Por ejemplo Lo que voy a hacer Es agarrar Pequeños extractos Del video Y miren Solamente Tengo que reencuadrar El video Por aquí Y de esta manera Voy completando Espacios Donde el video Solamente Se va a reproducir En la silueta negra Y de esta manera Logramos un efecto Super Super Creativo Para cualquier momento Especial Ahora ¿Quieres ver Cómo terminó El efecto De este video? Aquí te lo muestro Y si estás interesado En saber Desde cómo tomar La fotografía Y cómo ir aplicando Todos los efectos Para lograr El resultado Así Pidiklin Pues aquí Ya he preparado Un tutorial Para que vayas Corriendo A verlo Y tengas Un video Pero espectacular Y ahora Cuéntame ¿Tú ya conocías La herramienta Empalmar Y la habías Utilizado Para hacer Algunos De los efectos Que te he mostrado? Dime en los comentarios ¿Cuál ha sido Tu favorito? ¿Cuál te gustaría Implementar? Y sobre todo Si tú conoces Otra manera De utilizar La herramienta Empalmar Para lograr Un efecto Más alucinante Todavía Por favor Suéltala Que de aquí Aprendemos todos Y bien Eso sería todo Por hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Como cada semana Sabes que me apoyas Un montón Dándote like Compartiendo Suscribiéndote A mi canal Uniéndote a las membresías Que como cada semana Seguiré haciendo Mucho más contenido De todo lo que puedes hacer Con tu celular Y también acuérdate Que ya estoy haciendo Muchos tutoriales De CapCut De computadora Que también te lo estoy dejando Por aquí Muchas gracias Y nos Vemos ¡Gracias!